Este es mi bello pueblo, Las Mesas, ubicado al norte del departamento de Nariño, hermoso por sus mesetas, montañas, paisajes y su enorme cultura que nos caracteriza. Su gente trabajadora y pujante, y sí, en realidad tenemos algunos errores, pero mirando hacia adelante y queriendo siempre lo mejor para este, mi hermoso pueblo. Con estos majestuosos murales, llenos de colores, talento y emociones, queremos transmitir el gran cariño que tenemos para nuestros visitantes y nativos. Demostrando así que la cultura se comparte desde la visualidad, llevándonos a imaginarios fantásticos, que solo se pueden percibir desde las manos y mentes mágicas de artistas integrados a su labor y gestores de proyectos tan importantes como este. Dándole un agradecimiento inmenso a cada artista por su invaluable trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!